Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Román y soy promotor cultural comunitario y en esta ocasión les voy a presentar justamente esta feria de actividades culturales comunitarias que estamos llevando acá en el Pedregal de San Nicolás, cuarta sección, justamente en la ciclovía en frente del Pilares Chichicazpate. Acompáñenme. Cuéntame un poquito sobre las actividades y el tendedero, por favor. Ok, mira, te explico. Tenemos diferentes actividades que estamos realizando aquí en Pilares. Ahorita lo estamos haciendo a un costado de la ciclopista. Tenemos un tendedero de libros. La idea es que las infancias y personas adultas puedan pasar, tomar uno, leerlo si gustan o le realizamos la lectura en voz alta. Después de esto empezar a pasar con los diferentes compañeros a realizar sus actividades. Seguimos avanzando, por favor. Y bueno, acá tenemos una actividad. Estamos haciendo, conociendo un poco del arte de Picasso y la corriente artística que es el cubismo. El chiste es girar la pirinola poética y dependiendo el nombre que salga, le leemos el poema, le decimos un poco sobre la vida del autor, sobre su obra y sobre su trabajo que ha hecho en América tan importante y al final le regalamos el poema. Vale, pues bueno, te agradezco mucho la atención y seguimos dando acá el rol para conocer las siguientes actividades. Clara, ¿nos puedes platicar un poquito la experiencia de estar acá en estas actividades al aire libre, por favor? Podemos encontrar de todo, desde los papás que también quieren jugar pero les da como pena y de repente se empiezan a involucrar. Los niños que solo vienen como a ver qué hay, qué hay, qué hay, pero empiezan a agarrar el ritmo de las actividades de las y los promotores, incluso las personas más grandes que ya no tienen niños que también se acercan, pues primero por curiosidad a ver qué están haciendo, pero luego también se llegan a involucrar en las actividades. Entonces es súper padre pues verlos jugar, verlos reír, verlos leer, que se involucren con lo que estamos haciendo. ¿Qué actividades acabas de tomar? Libro de dibujar. ¿Y nos puedes contar qué libro te acaban de contar? El de perritas. ¿El de perritas? ¿Y qué tal te gustó esta actividad? ¡Súper! ¿Te han estado gustando las actividades? ¿Tiene alguna sugerencia? Claro que sí, para los niños se divierten, se entretienen, aprenden más. Muy bien, ¿y usted ha tomado alguna actividad o solamente viene a acompañar a sus pequeños, pequeñas? Sí, los acompaño y también aprendo cada cosa que le están enseñando. Ahorita estamos realizando ferias de actividades culturales al área libre, justamente haciendo un poco la difusión para las actividades que están más fijas en el Pilares Chichicazpatl y estas actividades se están dando todos los días martes con los ejes de lectura, cine y patrimonio. Entonces, les extendemos la invitación y los esperamos muy pronto acá en sus pilares. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.